Hola Doneteros, bienvenido de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, en esta ocasión para ver cuáles son las diferencias entre Chag GPT-3.5 y la versión nueva, la 4. La verdad es que antes de acostumbrarnos a todo este mundo, a todo este impacto, a lo que está suponiendo la inteligencia artificial y los chats, tanto de Dalí como Chag GPT y todo esto. Sale una nueva versión y la gente dirá, bueno, ¿y qué ventajas tienes? Acaba de salir la otra. Bueno, realmente no acaba de salir, lleva tiempo, aunque es ahora cuando el hype está en todo lo alto y está todo el mundo hablando de Chag GPT. Pero bueno, para resumirte cuáles son las ventajas entre una versión y otra, pues vamos a verlas aquí. Por un lado, mientras que Chag GPT-3.5 solo acepta peticionario de texto, Chag GPT-4 es multimodal, es decir, admite entradas de texto y visuales, o lo que es lo mismo. No tiene por qué ser una imagen en contexto escrito, sino que vale cualquier cosa, desde una fotografía de cualquier cosa, como un documento escrito a mano con la interpretación de una imagen. Chag GPT-4 es capaz de comprender y describir prácticamente cualquier imagen, es decir, Chag GPT ya no es sólo un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, sino también un modelo visual. Entre sus posibilidades está la de identificar objetos concretos dentro de una foto con muchos elementos visuales. Da respuestas más factibles. Hay un concepto en inteligencia artificial que es la alucinación de inteligencia artificial de IA, que significa que se genera información sin sentido que parece cierta, pero no lo es. Es uno de los grandes defectos de Chag GPT-5 y es algo que se ha mejorado en su versión 4, siendo un 30% más eficaz para evitar esa alucinación de inteligencia artificial. También se puede observar una mejora con respuestas más objetivas que su versión 4. La nueva versión es más inteligente. ¿Cuál es su objetivo? Pues lograr un rendimiento a nivel humano. En este gráfico podemos ver la diferencia entre la versión 3.5 y la 4 en lo que se refiere a la resolución de problemas humanos. Una de las grandes ventajas de la nueva versión es su capacidad para proporcionar respuestas más creativas a nuestras entradas o prompts, pero Chag GPT-4 da un paso más. Aunque este plus creativo no se aprecia en la resolución de problemas básicos, la mejora en la creatividad queda patente conforme la tarea se vuelve más difícil y requiere de más ingenio. Podemos hacer todo tipo de tareas creativas, como crear un poema, un guión de cine, componer canciones, idear de juegos o lo que se te ocurra. Aunque Chag GPT-4 no es perfecto, cuenta con las medidas suficientes para garantizar respuestas más seguras. Y solo por eso ya merece dar el paso a la nueva versión, porque con Chag GPT-3 adoptó un enfoque de seguridad basada en la moderación a posteriori. Es decir, que después de monitorizar la respuesta de la máquina, después de ciertas interacciones de los usuarios, identificó los fallos y los solventos sobre la marcha. Con la nueva versión, las medidas de seguridad ya están integradas en el sistema. Con lo que si nos movemos en datos, Chag GPT genera un 0,73% de respuestas tóxicas frente al 6,48% de Chag GPT-3.5. Asimismo, la versión 4 es un 82% menos probable que responda a solicitudes de contenido no permitido y un 40% más probable que ofrezca respuestas objetivas frente a su prevenso. Con la versión 4 tendremos más contexto. La ventana de contexto es la cantidad de datos que un modelo puede retener en su memoria durante una sesión de chat y durante cuánto tiempo puede hacerlo. En este escenario, la versión 4 ofrece una ventana de tamaño de contexto significativamente superior a la versión 3.5, con lo que puede recordar mejor el contexto de una conversación durante más tiempo y así las instrucciones proporcionadas son más fiables. Y por último, Chag GPT-4 tiene más capacidad, es decir, que mejora la cantidad de texto a introducir. En versiones anteriores era común tener que dividir un texto de entrada en varios fragmentos para poder proceder o que te cogiera ese texto. Chag GPT-4 ha mejorado la longitud del contexto, lo que se traduce en que ahora puedes introducir Word, PDFs o cualquier documento largo de una sola vez para realizar operaciones por las que desees. Puedes pedirle que te lo resuma, guionizarlo, pedirle que te lo explique, que te dé un enfoque nuevo, lo que sea. Y hasta aquí todas las diferencias entre la versión 3.5 y la versión 4. Espero que te haya ayudado a resolver todas esas dudas que es normal que tengas en estos momentos donde están saliendo muchísimas cosas y no sabemos muy bien qué significan o por qué podemos usar una versión u otra. y si te ha gustado este vídeo dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!